ahora quiero iniciar esta mañana, va a ser una serie pequeña, va a ser una serie de cinco mensajes digo pequeña porque cuando trazamos un libro podemos tardar demasiado tiempo en un libro, el sermón del monstruo fueron 42 mensajes, luego predicamos 25 parábolas de Jesús y el año pasado 30 mensajes en las epístolas de Juan entonces vamos a tomar una serie corta regresando a lo básico y nos va a servir como una plataforma o como un inicio para este año la gente de nuestros días, la sociedad en la que vivimos, los individuos, las personas que quizás tú y yo conocemos y que quizás nos identifican nosotros mismos, son conocidas o son llamadas como buscadores mira, la gente busca novedades tecnológicas, se han dado cuenta cuando va a salir el nuevo iPhone, no te dicen a tal hora, en tal lugar va a estar vendiéndose tres mil, cuatro mil en la cola saturaron los servidores porque está la gente comprando el iPhone por la red y todo el mundo está buscando nuevas tecnologías, novedades tecnológicas, por eso es que esta empresa ha crecido tanto tú dices, ¿y qué tiene de nuevo el 7 del 6? nada, es más delgarito, dicen algunos como yo no me he subido a ese tren todavía, no entiendo mucho, pero yo de repente le digo a los que sí traen un tecnológico ¿y qué tiene de esa gente? nada, 2 megapíxeles más la cámara, salió más delgarito sin raspar muebles, pero la gente ha hecho un mismo lo de esa marca tu celular, tu aparato inteligente o burro o bruto, como lo quieras llamar que traes ahí colgado, te sirve para lo mismo pero aún nosotros como cristianos vamos y adoramos al Dios iPhone cada 12 meses, cada 18 meses, porque es el nuevo y eso te da un plus, y eso te da un testigo y no sé, y te da unas deudas tremendas también si lo sacaste a 12 meses les voy a contar algo a estos dos fuimos a comprar un celular y mi esposa la pusimos en un programa no sé por qué, pero le decía a 24 o a 18, no a 35 y sacamos su aparato a 36, que usted ya sabe lo que va a pasar nunca llegamos a los 36, el aparato se descompuso, no sé si en el 20, en el 22 y luego cuando llegamos ahí a querer cambiar el aparato y metí aquí el sistema, el número 36 meses dos de esos señoritas ahí que nos atendieron nos hacían la pregunta, o sea, nadie compra 36 meses porque todos están cambiando su mundo y no es otra cosa más que adorar la tecnología y qué decir de las redes sociales la última película de Hollywood la ropa de temporada y todo lo que tenga el distintivo de ser nuevo la gente lo abraza la gente lo quiere la gente quiere ser identificada por eso pareciera ser que en el siglo XXI esta es una gran necesidad el estar al día el tener la última novedad que pueda haber en la vida en las familias o demás esto tiene una palabra una definición la palabra pragmatismo el pragmatismo ha llevado a la gente a creer o pensar que si las cosas funcionan entonces tiene que ser bueno entonces permíteme permíteme darte dos definiciones de pragmatismo John McArthur dice acerca del pragmatismo que es una de las razones por las que la predicación está siendo desechada o minimizada en favor de los medios novedosos tales como el teatro la danza el humor la variedad la atracción histriónica la psicología popular y otras formas de entretenimiento los nuevos métodos supuestamente son más efectivos es decir atraen a un mayor público el pragmatismo está dentro de la iglesia esta es la razón por la que cada día los servicios de iglesias conservadoras no conservadoras o muy novedosas tienen más y más efervescencia y menos y menos predicación ¿por qué? porque hay pragmatismo funciona que no haya tanta predicación hay iglesias que en 20 minutos predican obra y hace llamamiento cantan 50 cuentan chistes otros 10 tienen una especie de teatro bueno pragmatismo ahora déjalo te digo lo que dice Sugel Michelena acerca del tema cuando el principal criterio para medir el éxito de una iglesia son las cifras de asistencia cualquier cosa que atraiga más gente es aceptada con los brazos abiertos y esto me impresionó yo lo mastique varias veces esta mañana mientras tomaba esta cita si la herejía ha matado a sus miles el pragmatismo ha matado a sus 10 miles mira la iglesia a veces está muy muy cuidadosa o bueno algunas de la herejía o sea no queremos que la herejía se produzca acá pero resulta que nos estamos cuidando de la herejía que mata a sus miles y tenemos estamos abrazados del pragmatismo que mata a sus 10 miles entonces mira quiero hacer algo en esta serie y el asunto que quiero hacer es considerar cuestiones muy básicas de la vida cristiana y ahorita vas a ver por qué en los últimos años yo me he dado cuenta en esta iglesia en otras iglesias de amigos pastores en otras iglesias de gente que yo no conozco hay tres tipos de gente que está caracterizando la iglesia del siglo la iglesia del siglo XXI los que declinan por cierto no tenemos los jefos así que si quieres tomar locos está bien si solamente vas a escuchar está bien los que declinan tenemos un flujo de gente en nuestras congregaciones que vienen una vez escuchen el mensaje dicen yo quiero caminar yo quiero creer yo quiero estar aquí están emocionados no sé dos semanas tres semanas y después se van y nunca más nos volvemos a ver entonces la iglesia del siglo XXI no se identifica primeramente por este grupo los que pueden los que pueden declinar ¿qué hacemos cuando una persona llega a la iglesia? ¿qué hacemos cuando una persona se está acercando al Señor? lo primero que tenemos que hacer hermanos es animarlos a confiar en el Señor no en la iglesia lo vuelvo a decir y tenemos que animarlos a que entiendan algo siempre lo digo a veces cuando llegamos a Cristo pensamos yo llegué yo decidí venir yo tenía una gran necesidad de Dios vas a comenzar a leer la Biblia y te vas a dar material no fuiste tú fue Dios quien se trata Dios te estaba llamando no sé desde cuándo y un buen día fue tanto su llamado que terminaste rendido a sus pies entonces se trata del llamado de Dios en nuestras vidas cuando una persona comienza diciendo yo vine yo creí el día que yo decidí el día que yo quise venir tarde que temprano esa gente va a eliminar en su pie pero cuando la gente entiende fue Dios quien me trajo fue Dios quien me llamó esa gente se va a firmar en una ancla segura llamada Jesucristo y va a sobrepasar todo tipo de prueba todo tipo de tentación todo tipo de adversidad en su vida por esta razón porque hay un gran grupo de gente que declina que en algún momento estuvo en una congregación cristiana pero después ya no estuvo en una congregación cristiana es que tarde que temprano el sistema del anticristo se va a formar como bien lo hemos explicado en las cartas de Juan de Juan y el predomino de una religión falsa abundará en nuestros días es por esta razón que tú sabes de repente de alguien que vino a la iglesia cristiana y de repente ya no está te lo encuentras a los días semanas meses o años y te dice yo estoy siguiendo a Cristo de mi manera mira eso se puede llamar como le quieras poner el nombre que le quieras poner pero no es cristianismo perdónenme a lo mejor tú estás así y tú dices no, todo en mi casa yo leo mi biblia y yo estoy siguiendo a Cristo hola se puede llamar budismo se puede llamar catolicismo se puede llamar de cualquier cosa pero que tengo noticias tú no eres cristiano un seguidor de Cristo ama a Cristo que es la cabeza ¿de qué? de el cuerpo de Cristo o de la iglesia entonces hay quienes dicen yo amo a Cristo pero yo no quiero nada con la iglesia no, tú no amas a Cristo porque tú nunca vas a poder separar la cabeza del cuerpo entonces si amas a Cristo amará a su iglesia si amas a la iglesia está manifestando tu amor ¿por qué? por Cristo entonces tenemos los que declinan número uno el segundo grupo que tenemos en este en este tremendo movimiento del pragmatismo los que fluctúan de iglesia en iglesia los que brincan de iglesia en iglesia como nunca la iglesia del siglo XXI está experimentando una fluctuación de membresía increíble increíble en los Estados Unidos que es el país que tenemos al norte que tenemos la referencia la gente cambia de iglesias por se cambió de casa yo conocí a varios gente en los Estados Unidos vivía en un domicilio se movió a 10 minutos y resulta que cuando se movió a 10 minutos allá le queda más cerca una congregación a dos cuadras y se cambió de iglesia también pero resulta que en esa cultura materialista donde cambias casa cada 5 cada 6 años te vas a mover de casa y te vas a mover también de iglesia eso está permeando increíblemente en América Latina como ustedes no tienen un video la gente cambia iglesia como cambiar de calcetines ahora yo voy a usar una metáfora voy a usar una metáfora una iglesia es una familia ¿cierto? cuando tú y yo nos agregamos a una familia o nos agregamos a una iglesia nos agregamos a una familia le voy a hacer una pregunta ¿ha tenido alguna vez problemas en su familia? ¿o no? ¿si? con un hermano con el papá con la mamá con el hijo ¿ha tenido problemas? ¿sí? ok ¿por qué tuvo problemas se cambió de familia? fue una cambiadera de apellidos los Martínez serían Rodríguez los Rodríguez serían González los López serían Hernández y estaríamos ahí con un tremendo dilema ¿qué sucede en la familia? cuando hay problemas me quedo en la familia me quedo y tengo que soportar los problemas tengo que enfrentar los problemas tengo que madurar con los problemas tengo que salir adelante de los problemas ¿cierto? si el asunto aquí es este ¿por qué la gente está fluctuando de congregación en congregación? porque muchos muchos están en el pragmatismo y son buscadores de un arreglo rápido de su espiritualidad el gran error la gran acechanza del maligno en nuestros días es hacernos creer que por un simple cambio de dirección o de homicidio donde congregarnos mi vida espiritual va a ser mejor mira algunos se cambian porque buscan milagros otros se cambian porque buscan mayor revelación otros se cambian porque allá hay muchas visiones otros se cambian porque allá hay muchos sueños proféticos otros buscan un grisenismo más fresco cargado de justicismo y sensacionalismo otros corren detrás de cualquier novedad teológica o doctrinal o como le dijeron a un amigo mío en cierta ciudad de la república mexicana cuando una familia se fue de su congregación le dijeron nos vamos a ir a aquella congregación porque allá se enseña negro y griego ¿y tú qué les dijiste? pues nosotros les hubieras dicho que tú enseñabas Totonaca la gente que ha metado corrense tenemos también a los que van detrás de un mensaje relevante e influyente en nuestra sociedad o simplemente aquellos que tienen su propia idea de la iglesia y a donde va llegando la quieren imponer hermanos todo esto tiene un nombre en la biblia se llama carnalidad hay gente que tiene ideas acerca de lo que ellos creen que es la iglesia pero no son ideas bíblicas no son ideas bíblicas y cuando venimos al Señor de Cristo nuestra mente tiene que ser permeada por la palabra de Dios el problema el problema es que mi experiencia no puede y no debe de estar por encima de mi fe y de las convicciones que surgen de amar y de obedecer la palabra la palabra de Dios y cuando tenemos todo esto desbaratándose y cayendo alrededor de nosotros es que entendemos entendemos a un tercer grupo los que están dentro de la iglesia sin ningún compromiso no solo los que declinan no solo los que fluctúan de la vida cristiana de iglesia en iglesia terceros los que están dentro de la iglesia pero sin ningún compromiso ningún compromiso alguno ni con el Señor mucho menos con la iglesia local a veces hay amigos que me dicen que haces con la gente que no quiere comprometerse con la iglesia local yo digo sabes que lo único que puedo hacer es hablar por ellos no se quieren comprometer con Cristo tú crees que se van a querer comprometer contigo conmigo o con la iglesia local jamás entonces tenemos este tercer grupo al que yo he llamado ya por algún tiempo consumidores gente que solamente busca desgastar piden consejo piden ayuda piden oración jamás dan absolutamente nada de sí mismos para la obra de Dios jamás están rendidos para poder realmente aportar elementos que bendigan que edifiquen a otros creyentes y quiero decirte que el llamado de Dios en el Nuevo Testamento a ser su iglesia va mucho más allá de simplemente recibir algo el Nuevo Testamento nos recuerda que damos de gracia lo que de gracia que hemos recibido eso es de iglesia la gente que es parte de una iglesia da de gracia lo que de gracia hemos recibido desde esta triada de personas incluso los que estamos dentro de una iglesia de una congregación local y creemos que todo está caminando bien debemos evaluar nuestras motivaciones debemos evaluar nuestras motivaciones tenemos que estar a cuentas claras con el Señor ya que a veces lo único que nos mantienen dentro de una iglesia es que deseamos ser felices es que deseamos estar en paz es que deseamos estar estar bien como dicen algunos o ser bendecidos por Dios como dicen otros mira las personas que no quieren un compromiso mayor las personas de nuestros días no quieren un compromiso mayor que eleve su espiritualidad los que declinan los que declinan a veces declinan porque les habías predicado nomás el salmo 23 el salmo 90 y 91 que está bien bonito pero les comienzas a predicar más y declinan les predicas herdeos declinan les predicas el sermón del mando y declinan ¿por qué? porque hay una demanda hacia la ética les predica Santiago los que fluctúan de iglesia en iglesia no o sea piensan que el cambio de iglesia va a mejorar su vida espiritual no no te va a mejorar tu vida espiritual lo único que puede mejorar tu vida espiritual es que eleves tu compromiso con el Señor con su palabra con su santidad con su con toda la dotación espiritual que Él quiere compartir con nosotros la gran paradoja de esto es que podemos gozar de todo tipo de bendiciones y éxitos aparentes y por dentro por dentro seguir vacíos e insatisfechos con nuestra vida espiritual alguien dijo que la peor tragedia es vivir una vida larga y robusta y nunca utilizarla para la gloria de Dios ¿cuántos años hace que creíste? ¿cuántos años hace que escuchaste el mensaje del evangelio por primera vez? no me tienes que contestar 5, 10, 15 20, 30 no lo sé las experiencias de aquí van a ser muy variables pero ese regalo que Dios nos otorgó llamado salvación a tu vida y a mi vida por gracia de Dios llegó en un momento de nuestras vidas llegó en una circunstancia de nuestras vidas únicas y a partir de ahí comenzamos a vivir en novedad de vida o eso es lo que busca el evangelio que buscamos que activamos en una novedad de vida ¿cuánto tiempo te va a tomar entender que la vida que Dios te permite con las limitantes que Dios te permite con las circunstancias que Dios también agrega tu vida ¿cuánto tiempo nos va a tomar para que nos caiga el 20 de que nuestra vida tiene que ser para la gloria y la honra de nuestro salvador? no lo sé te soy bien sincero no lo sé porque algunos algunos desde el momento que creen en el Señor el sant Jesucristo entienden mi vida es tuya yo soy tuyo me debo a ti y aquí en adelante Señor algunos no algunos pasan semanas en traducir eso otros pasan meses en traducir eso y otros pasan años en traducir eso y otros hermanos mueren sin nunca haberlo traducido pero entonces la peor tragedia que le puede pasar a una persona que se llame cristiano que ostende el título o el nombre cristiano es vivir una vida larga y robusta sin darle la gloria a Dios ¿sabes que una gran cantidad de hombres que impactaron el mundo a nivel espiritual murieron jóvenes? por ejemplo tú escuchas que a veces sinto a Carlos Spurio en el gran predicador inglés murió jóvenes el método que usamos hace dos años de Robert un hombre piadoso un predicador portentoso ni siquiera cruzó los 30 años de edad pero quiero platicarte que sus vidas han impactado increíblemente en la vida espiritual de muchos en nuestros días ellos no vivieron vidas largas y robustas vivieron vidas cortas que impactaban en el reino de Dios en su época en su era y siguen impactando nuestros días ayer en una red social veía un hombre predicando ha estado predicando calculo los últimos 50 años de su vida ha escrito muchísimos libros y ahora está enfermo ya no viaja no puede viajar en avión y cada vez que es invitado a predicar a una conferencia tienen que grabar su predicación en su estudio en su casa en algún lugar y lo que va a ir a la conferencia no hace va a ir una grabación con un mensaje pero estaba viendo un video de él el día de ayer yo le dije a Paola esto es pasión por predicar el hombre estaba sentado en una silla detrás de un cúrbito y tiene una sonda ahí con gas con aire perdón y tú lo estás oyendo predicar y de repente y le digo a Paola no se ve en el video pero yo ya no vi predicar con su tanquecito de oxígeno portátil y sentado en una silla de ruedas los días que no predica en alguna iglesia o en su instituto bíblico que lo tiene se va fuera de un hospital en la Florida donde se practican abortos y desde allí está predicando en contra del aborto llamando gente al acompañamiento ha vivido una vida larga porque es un hombre anciano pero es una vida larga que aún en los últimos días de su vida está diciendo mi vida está rendida completamente a Dios quiero hacerle pensar esta mañana en cómo tú estás viviendo tu vida si lo estás haciendo para la gloria de Dios o aún tus metas son tan enanas aún mis metas son tan mínimas que creo que el asunto se trata de mí el problema con este cristianismo que estamos enfrentando es que Jesús no es un medio para obtener vida sino la finalidad de la vida cristiana o sea ¿por qué seguimos a Jesús? algunos siguen a Jesús porque dicen bueno quiero ser rico y si yo sigo a Jesús y te diversan algunas citas voy a llegar a ser rico algunos dicen yo sigo a Jesús porque quiero ser feliz bueno pero tenemos que entender Jesús no es el medio para alcanzar estas metas Jesús es nuestra finalidad completa en la vida cristiana Él es el enfoque de nuestra razón el enfoque de nuestra fe no se trata de la cantidad de fe que tú puedes desbordar o tener por Jesús se trata de ¿dónde está tu fe? ¿dónde estás depositando tu fe? entonces miren lo que Juan 6.27 nos dice trabajad no por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece la cual el Hijo del Hombre os dará el cual el Hijo del Hombre os dará porque a este señaló Dios el Padre ¿quién nos va a dar la vida eterna? Jesús a Él eligió el Padre para que nosotros sigamos entonces no es simple y sencillamente un medio Jesús no es un medio para obtener algo en la vida cristiana Él es Él es la finalidad seguimos a Jesús seguimos a Jesús y hacemos bien en considerar las palabras del autor a Hebreos en el capítulo 12 1 y 2 no sé si la memoria le va a alcanzar a algunos o a otros simple y sencillamente va a ser un hombre hubo un predicador televangelista en los Estados Unidos muy famoso Jim Baker uno de los primeros predicadores de Facebook Prosperidad en la televisión quizás década de los 80 y 90 ¿se acuerdan de Jimmy Suárez? Más o menos en esa época ¿se acuerdan que salía aquí el programa de Jimmy Suárez? era más o menos en ese tiempo Jim Baker uno de los primeros predicadores de Facebook Prosperidad en los Estados Unidos terminó en la cárcel levantaron cargos por ciertos delitos económicos y demás y él escribió una carta desde la cárcel una carta increíblemente en una de sus frases que él da y pide perdón y se ha arrepentido de haber predicado sin Prosperidad pero en una de esas frases se menciona esta cita que quiero traer contigo no te enamores de la envoltura del regalo enamórate de Jesucristo el verdadero regalo de la vida eterna cuando conoces el trasfondo de este hombre te das cuenta que había una razón increíble por la que estaba diciendo eso ahora no te enamores de la envoltura hay muchos cristianos de nuestros días que están enamorados de la envoltura y Cristo ya no es el mejor amor el primer amor como dice Juan cuando escribe en los Efesios ahí en Apocalipsis el proto-sálapes Jesús ya no es el mejor amor para muchos el mejor amor es la envoltura lo que Jesús le puede dar la tranquilidad la felicidad una linda familia mira quienes ven a Jesús como el medio para obtener algo tan solo muestran su interés por lo temporal y lo eterno para ellos no tiene valor alguno Pablo escribió a Timoteo soy formado en la fe y dentro de las cosas que le dijo en la primera carta capítulo 6 verso 7 dice porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar ah pero como nos entretenemos en ese proceso de que llegamos sin nada y luego que nos vamos sin nada como nos entretenemos la gente trabaja se da se desvela luego de repente se muere alguien y murió intestado la hija se les acababa la única hija se acababa de casar y luego tú escuchas en el funeral cosas como nadie sabe para quién trabaja porque la sabiduría de la palabra es tan clara nada traemos al mundo y nada nos vamos a llevar y luego en el verso 19 dice atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que eche mano de la vida entera ahora te pregunto a ti estás atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir estás edificando un buen fundamento para el porvenir o nomás estás muy entretenido en la vida bueno eso tú lo podrás contestar yo no pero cuando leo estas citas me queda muy claro algo el corazón de un discípulo debe estar en lo eterno no en lo temporal a mí hay un himno que me encanta lamentablemente nomás lo cantamos en los funerales cristianos ya sabes cuál es el himno nacional de los funerales más allá del sol bueno en una sola iglesia había llegado a un punto normal que canten más allá del sol y no haya un fere pero cuando tú comienzas a escuchar más allá del sol yo tengo un hogar yo tengo un hogar y comienzas a ver no solo la letra del coro sino las estrofas te das cuenta del gran reto y el gran desafío que tenemos los cristianos para vivir nuestras vidas para lo eterno para vivir nuestras vidas glorificando al Señor entonces entonces todo esto del pragmatismo viene a poner un énfasis un demasiado énfasis en un compromiso que contradice lo esencial de la vida cristiana en ellos se sobre enfatiza lo temporal en lugar de lo eterno y tenemos aún nosotros como creyentes problemas en este sentido por ejemplo usted ha escuchado que de repente dicen de cierta congregación esa es una congregación de mucha adoración pregunto la adoración es bíblica si si es bíblica si sería correcto que una congregación solo tuviera este calificativo y que la gente pensara que esa congregación solo es una congregación de adoración sería correcto o no 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 porque una iglesia no nada más puede ser adoración cierto o por ejemplo a veces decimos esta es una iglesia de mucha adoración cierto la oración es bíblica si sería correcto que una iglesia nada más orada no o tenemos donde el otro extremo esa es una iglesia de pura biblia dicen bueno la biblia es bíblica pues verdad este pero sería correcto que solo una congregación predicara y no hiciera otras devociones espirituales si o no entonces cuál es el problema el problema se llama desequilibrio a veces tenemos demasiado de una cosa ¿por qué? porque hemos puesto demasiado énfasis en ello demasiado énfasis en ello entonces mira la vida cristiana la vida cristiana cuando tú la lees en los evangelios ves la práctica en el libro de los hechos es sencilla hermanos ¿por qué seguir a Jesús? y Jesús fue tan sabio tan bello como maestro nos dejó toda la enseñanza que tú y yo necesitamos para caminar en la biblia no solamente nos dejó toda esa enseñanza en este ministerio de la eternidad envió a su santo espíritu para que nos recuerde todas sus palabras y el ministerio del Espíritu Santo en nuestros días entonces es eso recordarnos las palabras que Jesús en algún momento dijo ¿cuál es el problema entonces? porque es que a veces los énfasis sobremarcados las cosas que a veces sobremarcamos enfatizamos y nos vamos nos desequilibramos en ese sentido entonces para que la vida cristiana funcione de una manera correcta necesitamos regresar a lo básico de la vida cristiana la verdad o el fundamento de esta serie de esta corta serie es que todo funciona mejor cuando regresas a lo básico a ver póngase a pensar usted fue con el doctor con el cardiólogo el cardiólogo de la iconológica la reina las arterias todas esas cosas que se van taponeando necesitas regresar si a mí eso que mandan a la gente a comer con verdurita luego lo mandan a caminar y que es eso te regresan a lo básico lo básico es que todos tendríamos que comer la manera equilibrada yo sé que ese no es un mensaje que gusta a principios de año porque traemos 40, 50 días de desequilibrado y que te digan que tienes que regresar a lo básico no gusta pero a poco no es necesario a ver los que comieron muchos boñuelos y tamales y menú a poco no llega un momento a finales de diciembre que ya le pides permiso a un pie para mover el otro ya tú llegas a una casa y llevas a echar mi pititos que te ofrezcan el otro día llegó alguien a la casa y teníamos menudo de cena y dijo paso porque había cenado menudo una noche anterior y había estado entre calentado el día primero por menudo entonces mira pero que que es lo que hacemos regresamos a lo básico comenzamos a caminar comenzamos a comer sanamente o integradamente y nuestro cuerpo inmediatamente comienza ya te respira ¿por qué? porque regresaste a lo básico entonces quiero en esta semana regresarte a lo básico de la vida cristiana ¿qué enseña la Biblia sobre la vida cristiana? ¿Cristo es el el único o hay varios caminos para llegar al Padre? pues no Cristo ¿verdad? lo otro que quiero que nos preguntemos es tenemos modelos auténticos de vida cristiana entonces voy a tomarme estas semanas para hacerlo contigo y creo que va a ser una buena manera de evaluar algunos aspectos importantes quiero evaluar cuatro cosas importantes quiero evaluar más la vida emocional por más sencillo que parezca por más básico que parezca con el paso de los años yo mismo me encuentro peleando con mi propia vida de bocina ay pastor bueno se animó a decir pues sí porque es la realidad yo mismo a veces no me encuentro leyendo lo que tengo que leer yo mismo a veces no me encuentro orando como tengo que orar de vez en vez oro con otros pastores de repente dices tú bueno vamos a orar tú oras por esto tú oras por esto tú vas a orar yo he tomado el reloj hermano hay pastores que no pueden orar más de dos minutos a los dos minutos empiezan a caminar y le pedimos por esto no pudieras adorar a Dios deleitarte en la presencia de Dios bendecido y eso me dice una sola cosa su vida devocional no está floreciendo entonces ¿qué es la vida devocional? dos cosas fáciles leer la palabra de Dios y ¿qué más? llorar ¿cuándo deberíamos hacer eso? todos los días no contesten la siguiente lo hacemos y si lo hacemos ¿cómo lo hacemos? bueno pues llegará el momento en el que evaluamos eso lo siguiente la comunión con la iglesia local bueno ya hablé de estos algunos aspectos pero voy a revisar otros que tienen que ver la defensa de la fe otra vez vas a regresar a lo mismo pues es que ya les dije de 27 libros en el Nuevo Testamento 25 hablan de cómo nosotros tendríamos que defender la fe o hacer apología de la fe de la vida cristiana y cuarto quiero revisar el tema del equilibrio cómo nosotros cómo nosotros estamos equilibrando la vida espiritual nuestro andar en el Señor cómo nosotros estamos trayendo equilibrio a nuestra vida cristiana mira en todo esto hay una lucha tremenda a la iglesia que vayas al lugar al que vayas hay una increíble lucha en la vida cristiana entre el ser y el hacer quiero dedicar los próximos minutos a explicar esto todo lo que dije lo voy a lo voy a desarrollar en cuatro semanas voy a tomar un tema por semana de los que ya hablé pero entonces hay una tremenda lucha entre el ser y el hacer usted recordará no lo buscan en su libro usted recordará el día en el que el Señor Jesús tomó a través de sus discípulos los llevó a una montaña y la Biblia nos dice ahí que se transfiguró se acuerda de ese episodio se presentaron ahí o la Biblia nos habla de Elías y Moisés quienes vinieron y tenemos el episodio está en Mateo 9 del 28-33 cuando Moisés y Elías descendieron Mateo nos dice aquí que la misma gloria de Dios estaba allí y a Pedro a Pedro se le ocurrió hacer algo ¿se acuerdan que se le ocurrió hacer? ¿eh? estaba la gloria de Dios había descendido la gloria de Dios en la montaña de la transfiguración estaba Elías y Moisés representando a los profetas y a la ley de Dios en el Antiguo Testamento la misma gloria de Dios había descendido en ese lugar que ahí está Pedro diciendo Maestro sería bueno hacer tres enramadas ser o hacer ¿qué está haciendo Pedro? ser o hacer hacer ¿qué diferente cuando el Evangelio nos platica de aquel lugar de oración por un lado estaba el fariseo diciendo yo hago esto yo hago esto otro yo hago esto otro y del otro del otro lado estaba un pobre pecador diciendo ser propicio a mí oh Dios pecador ¿qué hubieras hecho tú y qué hubiera hecho yo si hubiéramos estado en la montaña de la transfiguración? no me contestes casi estoy seguro que tú y yo hubiéramos tenido una buena idea para hacer algo si Jesús hubiera estado ahí a lo mejor se pone a hacer tortillas de harina dice Señor es un buen momento para que tengamos una comida aquí porque nuestro énfasis es quiero hacer algo y el pragmatismo de nuestros días ha afectado tanto la iglesia que gente llega a la iglesia y dice quiero hacer algo y cuando vas y lees las cartas que Pablo escribió a Timoteo un pastor joven y habla acerca de cómo es que el liderazgo bíblico o el servidor bíblico tiene que ser levantado en la iglesia Pablo le dice a Timoteo no pongas a un neófito y eso no es un nombre ni tampoco es una mala palabra no si porque una vez un pastor estaba medio nojado con una ovejita y con una caprita y le dice y le dice así es un diófito y no ya el día siguiente en el culto todos estaban enocados el pastor le había recordado a su progenitor así dijo y de dónde lo sacó mantendía la palabra a mi ovejito la palabra a mi ovejito hermanos es un inexperto no más es alguien que no conoce los misterios de Dios es alguien que va naciendo del Señor que no sabe cómo operan las cosas en la vida entonces mira nuestra naturaleza es hacer algo algo hacer algo y Pedro respondió desde esa naturaleza humana pero mantelo ahí en el verso 33 da un calificativo muy interesante cuando está hablando de que Pedro se acerca de la conversación y dice aános tres en ramadas Señor Mateo dice esto no sabiendo lo que decía no sabiendo lo que decía hermano un neófito un inexperto en la vida cristiana alguien que no han adorado los caminos del Señor escúchalo muchas veces va a decir cosas que no sabe tienes que perdonarlo tienes que amarlo y tienes que tolerarlo no ya después me estaba viendo cuando estábamos en el Colorado ayer pues hay momentos donde tienes que poner fuerte con la gente si no te linzan y ya después me dijeron el calificativo que una linda señora del Colorado dijo ese viejo güero no me hizo dar un regalo y yo que llevo en la noche a la casa y entonces recorré aquí el pasaje joven fui empetecido y cobró una naturaleza distinta para mí mira la gente va a decir cosas que a veces no va a saber porque las quiso o porque las quiso decir o porque fue lo primero que se le ocurrió Mateo dice a pedirle a Pedro esto no entendiendo lo que él decía pero quiero decirte algo Pedro Pedro en este pasaje es el prototipo de muchos de nosotros como cristianos incluso de muchos de nosotros como pastores que cuando hemos tenido un momento de apreciación de la grandeza de la gloria de Dios en vez de quedarnos ahí simplemente saboreando su santidad diciendo Señor ¿qué quieres que yo que quieres que yo Señor perdóname por mi cargue se revela ¿qué quieres de mí aquí? muéstrame Señor no 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 sale el pedo que traemos adentro quiero hacer algo quiero hacer algo y en vez de permanecer rendidos ante él escúchalo bien para nuestro propio beneficio porque cuando una persona se rinde delante de Dios es para su propio beneficio inmediatamente queremos hacer cosas obras y es que nuestra carne nuestra carne en lucha este hombre del que hacía mención que fue el devocional que usamos hace dos años le decía a su congregación continuamente que su mayor responsabilidad como ministro del evangelio como pastor de esa congregación era buscar su propia santificación personal ese es un desafío hermanos para cualquier hombre que ostienda servir al Señor buscar su propia santidad personal pero lo que Pedro no entendía y muchas veces nosotros no entendemos es que no podremos edificar algo para el Señor hasta que nosotros mismos somos algo delante del Señor no puedes edificar algo para el Señor que prevalezca que permanezca que perdure con el paso de los años hasta que tú mismo eres algo entonces diga conmigo el cristianismo no es lo que hacemos es lo que somos no es lo que hacemos hubo una época en la década de los yo creo de los 80 ahí sí estaba jovencita en la década de los 80 cuando yo era un niño hubo una época en la que se empezaron a convertir artistas José José El Burma y todos grabaron discos cristianos ¿por qué? porque es lo que sabían hacer hacer pero el hacer no tiene que ver con el ser ¿cuál es lo más actual? Yuri ¿no? también también y luego se nos regresó a la parácula tiene su explicación pero bueno dejemoslo ahí entonces el asunto es este una cosa es lo que yo hago y otra cosa es lo que yo verdaderamente soy delante del Señor escucha eso hacer cosas para el Señor o como nosotros lo producimos en la que la cristiana el ministerio el ministerio no fue creado o diseñado por Dios para darnos identidad el ministerio no fue diseñado por Dios para darnos identidad lo que nos da identidad hermanos en la vida cristiana ¿quién es? Cristo o sea somos no lo que hacemos somos lo que somos realmente los que dicen ¿y cómo está tu vida cristiana? pues voy y canto en el coro voy y barro voy y evangelizo nadie se está preguntando lo que haces te está preguntando por tu ser no por tu hacer pero nuestra carne le encanta ¿por qué le encanta el hacer a nuestra carne? porque eso produce gloria para nosotros yo gané tantas almas yo bautice tantos yo he casado tantos yo he hecho tantas quinceañeras por eso es que hay predicadores que son expertos en moda hay otros que son expertos en quinceañeras hay otros que son expertos en funerales llamé a alguien y me dijo oye ¿hay que en tu familia expertos para ciertas condiciones? ¿no eres experto? no yo predico a Cristo ah me dijo así ah dije yo pobre venadito que anda haciendo montañas no hermanos mira es que no se trata de hacer se trata de ser se trata de ser Cristo entonces es el único que brinda verdadera identidad a sus hijos y cuando esa identidad ha venido del Señor es que tú calificas para edificar y bendecir a otras personas de hecho déjame decirte la gente no cambia en nuestro deredor por lo que tú Dios hacemos la gente cambia alrededor tuyo por lo que tú eres la gente que más me ha impresionado espiritualmente no es por lo que hacen la gente que más me ha impresionado de su vida espiritual es por lo que es por lo que es no por lo que hace he conocido a estas alturas de mi vida he conocido demasiada gente que hace cosas para Dios pero su hacer no está en equilibrio con su ser entonces para que esto suceda nuestra comunión con Dios debe pasar de lo ocasional a lo intencional la vida cristiana no puede quedarse en planes para el futuro no puede quedarse en propósitos de año nuevo no puede quedarse en un rumbo a seguir hay personas que se caracterizan por tener una claridad de visión pero hacen todo sin Dios y no para la gloria de Dios hay dos palabras que pudieran parecer iguales cuando lees la Biblia pero hay una diferencia la primera es visión y visión es definido como un líder tomando a las personas y llevándolas hasta donde él quiere que esté por ejemplo cuando un pastor dice la visión de esta congregación es esta lo que ese pastor está diciendo es aquí estamos pero aquí queremos llegar así que yo voy a hacer todo lo posible para llevarte de ese lugar a este otro lugar una visión no estoy peleado con la visión escúchemelo bien creo que toda persona necesita una visión el problema con esto es el siguiente tú puedes tener una visión y hacer funcionar la visión en tus fuerzas naturales en tus fuerzas naturales pero la Biblia habla de revelación y revelación es llevar a las personas a donde Dios desea que ellas estén y para que la revelación funcione te tengo noticias no funciona con nuestras fuerzas necesitas la gracia de Dios necesitas el amor de Dios necesitas el poder de Dios porque mientras la visión puede ser humana la revelación siempre es divina divina ahora hay un pasaje que muchas veces hemos leído Mateo 4 por favor arrasúlites a Mateo 4 y vamos a leer nuevamente acerca de la tentación de Jesús Mateo 4 verso 1 al 11 entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por qué? por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino el tentador y vino a él el tentador y le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan él respondió y dijo escrito está no sólo de pan vivir el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra Jesús le dijo escrito está también no tentarás al Señor tu Dios otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado te adorare entonces Jesús le dijo vete a Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él sólo servirás el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y aquí vinieron ángeles y le servían vamos a resumir la tentación de Satanás sobre Jesús y lo voy a hacer en una esloga en una frase lo que Satanás se acuerdan de este vocero del presidente Fox lo que el presidente quiso decir ahora voy a decir lo que Satanás quiso decirle a Jesús lo que Satanás quiso decirle a Jesús es haz algo y te tengo noticias Satanás sigue viniendo a mi oído diciéndome haz algo y Satanás te ha estado cantando este mismo cármico a ti muchas veces tienes que hacer algo y hoy quiero decirte algo no estoy peleado con el hacer pero si tú no has encontrado identidad en Cristo quédate en tu casa y hasta que tú seas salvo en el Señor entonces di ahora estoy listo para hacerlo esa es la razón porque el pragmatismo ha golpeado tanta gente en nuestros días el pragmatismo ha llevado a mucha gente al llegar a la iglesia sin tener identidad la iglesia los tomamos los colocamos en posiciones ministeriales están ahí en el ministerio por un momentito por un tiempo después viene el deprive de ellos es decir le explicaste lo que estaban haciendo y de repente la gente dice ¿qué hago? porque lo que le estaba dando identidad a esa gente en su vida cristiana era el hacer no el ser ¿qué haces? sigue caminando en el Señor ¿qué haces? sigue leyendo la Biblia sigue orando sigue ayudando sigue defendiendo la fe sigue compartiendo el Evangelio con otro la vida cristiana no está limitada al hacer pero el gran engaño de Satan es que esto que él te está diciendo que hagas es para Dios y muchos podemos ceder ante esa mentira esta tentación de Satanás sobre nuestras vidas puede ser a realizar buenas obras con una finalidad noble o espiritual pero con métodos y motivaciones ilegítimas el pecado el pecado es la expresión ilegítima de un deseo legítimo ¿por qué roba aquel pequeñito de 6, 7 años cuando va a lavarroques? ¿por qué se robó una manzana? porque tiene hambre hermano ¿por dónde se la robó? y el deseo el deseo es comer y eso es legítimo pero el pecado es expresar algo de forma ilegítima o sea tomas un deseo que pudiera ser una necesidad física emocional y la forma de expresarlo es ilegítimamente y de esa manera llegamos al pecado entonces así es como en el ministerio en el ministerio nosotros nos veremos frente a estas tentaciones satanás estaba buscando que Jesús hiciera las formas a su manera hiciera las cosas de la manera que él creía pero satanás satanás le estaba diciendo al hijo de Dios viola los planes y los propósitos divinos satanás buscará que tú y yo usemos metodologías buenas pero humanas buscará que no nos fomentamos a lo que Dios ha ordenado a nuestras vidas y porque muchos cedemos porque a nuestra carne le encanta la acción los programas los métodos y todo esto tiene que ver con el hacer pero seguimos batallando con tener una vida devocional fuerte yo leía la Biblia bien corrido antes ya teníamos en casa leyendo la Biblia fijamente creo que el último año es decir sentado con mi esposa sentado con mis hijas y he estado dejando de leer la Biblia tan rápidamente porque pues tengo dos niñas que no entienden muchas palabras y a veces tropiezo con un mismo versículo escúchale bien con un versículo tres o cuatro veces papá que quiere decir eso y papá que quiere decir eso y papá que quiere decir eso y escúchame bien algo muchas de esas veces cuando mis hijas preguntan papá que quiere decir eso yo digo porque no me la pusieron más fácil porque me estás preguntando algo que yo no me lo he ocurrido ahí luego que sale lo que yo lo digo a ver déjame ver qué dice en otra versión no, no, no eso es porque quiero ver si me clarifica más a mi otra versión pero como buen chilango que soy tengo que decir algo entonces me sale pero mira he estado pasando estos meses finales meses con ellas y he tenido que comenzar a leer la Biblia tan detenidamente tan claramente tan pausadamente nuestra carne siempre se esfuerza por verse bien y esa es una falsa motivación para hacer el ministerio y es que es difícil para nosotros mismos no hacer nada sino solamente profundizar en el Señor solamente profundizar en el Señor ¿se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron en el huerto ¿qué hicieron? ¿qué hicieron? agarraron monjas de guerra y se cubrieron ahí y así es el esfuerzo de nuestra carne hacer algo algo tengo que hacer para salir del hoy en el que estoy la tentación de Satán a Jesús entonces fue ten pan pero tenlo sin Dios ten poder pero tenlo sin Dios ten adoración ten una buena reunión de adoración pero tenla sin Dios y escúchame bien hoy muchos han seguido estas tres tentaciones hoy muchos tienen pan sin Dios poder sin Dios adoración sin Dios porque todo el enfoque de sus vidas es el hacer algo sin buscar verdaderamente ser algo entonces hay un relato en la Biblia vamos al libro de Isaías hay un relato en la Biblia que nos va a servir para terminar esta mañana esta esta mensaje este pasaje nos permite entender el orden de Dios como es que Dios anhela que tú y yo vivamos y operemos en la vida cristiana entonces ahí en Isaías 6 que Isaías escribe su llamamiento el llamamiento que él había obtenido de parte de Dios como profeta encontramos algunos elementos importantes en el año que murió el rey de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria y los oficiales de las puertas se espremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo entonces dije hay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos ¿a quién? al rey Jehová de los ejércitos y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas penazas y tocando con él sobre mi boca dijo he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado después oí la voz del señor que decía ¿a quién enviaré? y ¿quién irá por nosotros? entonces respondí yo eme a ti envíame a mí y dijo anda y di a este pueblo oíd bien y no entendás ve por cierto más no comprendés mira hasta cuando Dios le dice a Isaías anda pues ve cumple la misión para la cual yo te llamé el pasaje nos da el orden de Dios el orden de Dios en este pasaje es ve ver ser hacer me ayudan a ir por favor ver ser y hacer lo primero que Isaías hace en este pasaje es ver a Dios ¿cómo lo ve? lo ve sentado sobre su trono una vez que él ha visto a Dios entonces Isaías reconoce algo hay de mí que soy pecador soy hombre con labios inmundos eso tiene que ver con el ser él estaba reconociendo que era un pecador que pudiera reconocer yo delante de Dios cuando estoy frente a su santidad pues no creo que muchas cosas pero una que vendría rápidamente a mi mente es esta soy un pecador y cuando Isaías reconoce que es un pecador entonces el Señor muestra su misericordia para con él y trae carbón encendido observe bien esto a sus labios ¿por qué a sus labios? porque él había reconocido que era un hombre de labios inmundos el único que puede venir y perdonar y sanar tu vida pecaminosa la mía es Dios y cuando él viene y en su inteligencia aplica su botiquín espiritual para ti para mí no se va a equivocar no se va a equivocar alguien me platicaba hace una semana de un caso alguien entró al hospital por una situación de circulación en sus piernas en una de sus piernas y iban a cortar una pierna solo que cuando el médico que iba a hacer la operación entró en vez de cortar la pierna que tenía que operar cortó la otra que increíble que Dios sabe exactamente de lo que tú y yo carecemos en nuestra vida espiritual y él tomando esta idea no va a venir y va a quitar algo de mí de mí que no está en futuro él va a venir y va a aplicar su botiquín espiritual a lo que tú y yo necesitamos como en este caso en particular Isaías necesitaba que Dios tocara sus labios porque él reconocía son inmundos entonces este es el orden que Dios desea para que tú y yo trabajemos para él ver ser hacer si no lo sigo si no entiendo este orden que Dios tiene para mí puedes hacer mil cosas para Dios pero eso eso simple y sencillamente es activismo espiritual sin ningún resultado verdadero que glorifique a Dios sin ningún resultado eterno y sin ningún resultado perdurable en los próximos años en el original la expresión pillo al Señor Adonai es la palabra es el reconocimiento Isaías está reconociendo estoy viendo al Señor de señores estaba reconociendo la autoridad de Dios para reinar y hermanos este debe ser nuestro más grande anhelo en la vida ver al Señor de señores el asunto es que estás viendo fíjense que curiosamente da un dato histórico este llamamiento dice en el año que murió el Rey Hucías cuando vas y buscas quién es el Rey Hucías te darás cuenta que fue uno de los reyes que más reinó reinó 52 años 52 años fue Rey sobre Israel los datos más menos se calculan por las fechas que el profeta Isaías inició su ministerio profético en el último año que el Rey Hucías reinó es decir le tocó la colita como decíamos del Rey Hucías un año pero los historiadores no se ponen de acuerdo algunos dicen que era primo de Isaías de Hucías otros dicen que era tío yo no me voy a meter un problema era familia y era el Rey y Isaías era el profeta y de alguna u otra manera lo que entendemos es que en ese año de colita que le tocó a Hucías el Rey y a Isaías profeta pues el profeta gozaba de cierta protección seguridad que el Rey no le daba no sé si vivía en el palacio no sé si podía llegar a la hora que él quisiera y habría ahí comida para él digo es que los profetas en el Antiguo Testamento no eran muy queridos por los reyes usted lee ahí las crónicas el libro del Rey y te vas a dar cuenta que había unos profetas que cuando venían a la corte del Rey los reyes decían aquí viene otra vez una vamos a organizar en contra o sea no era muy popular ser profeta en el Antiguo Testamento es lo que quiero decir y la Biblia nos dice que el Rey Usías murió de lepra e inmediatamente la historia contrasta a un Rey humano con el verdadero Rey al que murió en el año que murió el Rey Usías y yo al Señor el único Rey que es como dice Daniel sentí eterno es decir siempre eterno porque es que a veces tú y yo como hijos de Dios no estamos viendo al Señor de esta manera porque es que tú y yo como hijos de Dios a veces no estamos observando a Dios en esta dimensión y te sugiero que posiblemente nuestro error cuando no estamos viendo a Jesús al Padre como al Rey de Reyes posiblemente tu problema y el mío es que hay unos días en el México unos días puede ser tu jefe puede ser tu padre puede ser un hermano puede ser tu trabajo puede ser un patrocinador para ti y en el primer problema que tienes en la vida en vez de ir con el Rey de Reyes y Señor de Señores a donde crees que vas con Lucías porque tú sabes que Lucías te va a sacar adelante y yo al Señor si pero para que viera al Señor el Señor tuvo que decir Lucías tu vida ya irá al final y quiero reconocer algo esa mañana en tu vida y en mi vida que posiblemente tú tengas que dar muerte a tus sucías para comenzar a ver al Señor verdaderamente como Él anhela que tú y yo lo veamos mira el llamamiento de Isaías no era cosa fácil tendría que decirle a una nación que había nacido crecido y estaba empapada con la idea de que era la nación amada por Dios tendría que decirles que Dios estaba enojado por ellos y que los iba a destruir ahora imagínate han crecido con la idea Dios nos ama somos la niña de sus ojos somos la nación amada por Dios y de repente se levanta un hombre y dice Dios está enojado con ustedes van a ser destruidos a eso a lo que Dios llamó a Isaías pero vean lo que Dios le permitió ver a Isaías para que él pudiera llegar a decir en el que Señor le permitió ver su santidad su poder su autoridad su soberanía sobre todas las cosas y el resultado de esto en la vida práctica del profeta Isaías no fue que se la creyó no fue que dijo ay Señor soy fugido no fue que dijo Señor ahora si soy de los profetas buenos y ahora si tengo que contar a la gente que te vi no fue el resultado hermanos reconoció su que acá que cuando alguien tiene un encuentro verdadero con el Señor te vas a quitar tus mejores galas vas a dejar tus credenciales tus victorias pasadas rendidas al Señor y vas a simple y sencillamente reconocer Señor soy humilde pecador su trono era algo sublime y ese trono en la escritura no estaba en la tierra estaba en las alturas celestiales muy lejos de la humanidad de Isaías posiblemente Isaías estaba en el templo físico en la construcción cuando tuvo esta visión pero lo que él vio lo que él estaba viendo era el templo celestial una visión real del Señor sentado en su trono incluso en ese lugar el pasaje nos dice que los serafines no se atreven a mirar la gloria de Dios de forma directa y su proclama santo 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 una declaración en el antiguo testamento demarca la santidad de Dios y el pecado de la humanidad a veces creemos que esta afirmación triple de santo 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 afirma la trinidad y la realidad es que esta afirmación lo que demarca es lo alto que esta Dios lo grande que es Dios y lo pecador que somos nosotros como sus criaturas por eso es que él pudo decir hay de mi que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios que es donde el profeta esta reconociendo su ruina espiritual y alguien que esta entretenido haciendo cosas para Dios jamas va a reconocer su ruina espiritual porque el activismo religioso me impide reconocer mi ruina espiritual solo cuando vemos realmente nuestra condición pecaminosa podemos pasar de ver a ser lo que Dios anhela de nosotros los labios del profeta eran inmundos por ende su corazón tenía suciedad mientras más grande es nuestra visión de Dios más pequeña es nuestra visión de nosotros cuando tú tienes a un hombre que habla de sí se aplaude a sí mismo y se autoproclama y se autoalaba lo que ese hombre te está comunicando es yo soy grande mi Dios es así pero cuando tú pero cuando tú tienes a un hombre que proclama a Dios y habla de su poder y habla de su abundancia y habla de su gracia y él dice no yo soy pecador ahí tienes al Dios de la vida ahí tienes al Dios de la vida siendo compartido y predicado entonces mira esta fue la experiencia de muchos hombres en la escritura cuando Job reconoció esto la Biblia nos dice que Job se arrepintió en polvo y ceniza cuando Pedro reconoció esto la Biblia nos dice Pedro cayó de rodillas y reconoció que era un mil pecadores señora párate de mí porque yo soy un pecador cuando Ezequiel tuvo ese encuentro con la presencia de Dios en el capítulo 1 la Biblia nos dice que Ezequiel se postró sobre su rostro y oyó la voz de Dios cuando Juan tuvo esta presencia de Dios en el capítulo 1 de Apocalipsis la Biblia nos dice que vio a Jesús glorificado y cayó como muerto a sus pies como muerto a sus pies porque la base para ser transformados es la revelación de Dios en nuestras vidas no la visión la visión es humana y la visión te va a llevar a hacer cosas pero la revelación de Dios te va a llevar a llevar a transformar tu corazón necesitamos verdaderos encuentros con Dios al estilo de Isaías no digo que tienes que ver ángeles que tienes que ver el hermano de Dios no, no digo eso digo que necesitamos llegar a ese encuentro verdaderamente con Dios donde Él toca a nuestro ser donde Él viene se presenta en todo su esplendor en toda su santidad y tú y yo reconocemos nuestras faltas y nuestros pecados cuando Isaías reconoció su pecado de labios el Señor lo tocó con un carbón encendido para purificarlo y lo mismo hará con cada uno de nosotros que está dispuesto a cruzar por la vía dolorosa del arrepentimiento y el quebrantamiento esto esto no es fácil por eso muchos no lo predican pero si tú quieres una vida cristiana de regreso a lo básico necesitamos arrepentimiento y quebrantamiento en nuestro corazón segunda de Corintios 3.18 por tanto nosotros mirando a cara de su vierga como en un espejo la gloria del Señor dígalo conmigo somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor somos transformados y que necesita ser transformado mi hacer no mi ser mi ser para yo poder dar gloria a Dios mi ser tiene que ser transformado solo su presencia y estar en su regazo estar en el lugar secreto puede cambiar nuestras vidas Dios mismo había purificado a Isaías para su servicio no podemos servir al Señor efectivamente si previamente no hemos sido purificados este proceso doloroso fue necesario en la vida de Isaías antes de servir pero es este proceso el que me permitirá tener un corazón correcto para ser el mismo Dios que él ve y ante el cual es mostrada su impiedad me encanta esto lo libra de su culpa lo expía de sus pecados por ello nada puede impedir que cumpla su ministerio profeta verso 8 9 después oí la voz del Señor que decía a quien enviaré y quien irá por nosotros entonces respondí yo envíame a mi y dijo anda y vía este pueblo oíd bien y no entendáis ven por cierto más no comprendáis mira el ministerio fluye de lo que uno es el ministerio fluye de nuestro ser y si tú no eres nada entonces tu fluir va a ser sucio tu fluir va a ser corrompido vas a intentar hacer cosas para Dios pero no van a permanecer ni en lo temporal mucho menos en lo eterno porque Dios no está avalando cuando Dios usa un hombre cuando Dios usa una mujer cuando Dios usa un joven cuando Dios usa un niño antes de que esta persona haga algo primero tiene que ser algo esta es la mejor preparación para hacer el ministerio para la gloria de Dios pero el pragmatismo de nuestros días está llevando a muchos a creer que son la última Coca-Cola en el desierto y que hay miles de almas que necesitan que de él surge un predicador mientras el Señor está diciendo el ministerio no es para tu familia sé algo quebrando arrepentimiento humillación sometimiento antes de que tú puedas ser comisionado para hacer algo observa que es Dios mismo quien comisiona a Isaías y Isaías simplemente responde a la pregunta de Dios ¿quién irá? entonces Isaías dice es algo así como esto están solos Dios e Isaías está sentado en su trono y entonces Dios dice ¿quién irá? y yo pienso en Isaías que estaba ahí volteando yo iré señor o sea tiene el trato de Dios con Isaías era la forma en la que Dios estaba tratando con Isaías y usted recordará Pablo cuando él dijo ¿cómo predicarán si no fueron enviados? como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian las buenas nuevas mi oración es que Dios no nos permita escúchame bien no nos permita crecer en el hacer sin desarrollar a la vez nuestro ser porque si nuestro hacer crece pero nuestro ser se queda en la no entonces buscaremos buscaremos nuestra propia fama nuestra propia popularidad no buscaremos pero cuando alguien es lo que Dios quiere que esa persona sea entonces esa persona se encamina a dar gloria a Dios a glorificar al Señor termino con este pasaje que nos recuerda del llamamiento de Jesús aquella noche que Jesús pasó orando para elegir a sus apóstoles vean lo que dice y subió al monte llamó a los que Él hizo y ellos vinieron y designó a doce ¿para qué los designó hermanos? para que estuvieran con Él para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar ¿qué es esto? los llamó para que estuvieran con Él ¿qué es esto? ser y después para enviarlos a predicar ¿qué es eso? hacer y para que tuvieran la autoridad de expulsar demonios ¿qué llamas? digo expulsar demonios ¿no? nomás que usted no me dejara mentir Jesús había dado autoridad a unos para expulsar demonios y vinieron bien contentos delante de Jesús y le dijeron maestro los demonios se nos sometía ahora sí estamos haciendo y aquí nomás nuestros chicharrones ¿qué le dijo Jesús? gócense de que sus nombres estén escritos ¿en dónde? en el hijo de la vida si se le someten o no se le someten aquí eso es secundario ah pero imagínense que eso fue de los los cazafantamos de Jesús no Dios los llamó para su fama para su gloria para su esplendor no para el nuestro Señor Jesús sé que este mensaje puede ser tan doloroso tan doloroso porque muchas veces ha sido doloroso para mí y he tenido que regresar a lo básico de entender el ministerio el ministerio no es lo que hago el ministerio es lo que soy sé que puede ser tan doloroso porque mi carne se mortifica porque quiero hacer cosas para ti y más de una vez Satanás ha venido y me ha engañado como trató de tentarte en el desierto para decir haz algo sé que esta tentación seguirá acompañándome el tiempo que tú me permitas servirte y sé también que será la tentación que mis hermanos y mis hermanas en ese lugar enfrentarán nuestra carne quiere hacer algo pero tú quieres transformar más José tú quieres transformar nuestros corazones para tu gloria y para tu honra tú quieres llegar a los secretos de nuestra alcoba de nuestra habitación de nuestras noches ahí donde el pecado sigue morando en nuestros corazones ahí donde esas áreas de pecado que se han levantado en mi vida siguen siguen llevándome a desviarme a nombrarte a no alabarte mientras mi carne está buscando hacer algo tú sigues buscando que mi vida en lo interior sea verdaderamente diferente entonces yo me abro a la oración de mis hermanos esta mañana para decir que necesitamos Jesús tócame Señor transformame cámbiame Señor a tu imagen ya no se me canse si alguno ha estado batallando en su ser con un pecado oculto con una tentación con algo que ha estado librando en las últimas semanas meses años no lo se Señor yo pido que tú puedas dar victoria en el ser de ese hombre de esa mujer de ese joven que ellos verdaderamente puedan ser tocados y transformados por tu gracia ciertamente la mieza es mucha los obreros son pocos y por eso nos mandas a hablar por más obreros eso es correcto Señor pero también entendemos esta tarde que el ministerio fluye de lo que somos y por eso necesitamos pureza en nuestro corazón quebrantanos perdona nuestros pecados perdona nuestros nuestros pecados de creer que lo que hacemos es glorioso o grandioso perdona a veces nuestra nuestra manera no grande delante de ti de decir que estamos haciendo algo para ti que podamos todos aquí reconocer que somos siervos y a ese calificativo de siervos como Pablo todo así podamos agregar siervos inútil delante es tu obra Señor es tu grey son tus campos blancos listos para la cosecha y esto requiere transparencia de mi vida requiere pureza de mi corazón y también del corazón de tus hijos aquí oramos que tanta gente engañada detrás del pragmatismo detrás de la de la idea palad de hacer cosas para ti puedan regresar a ti a su primer amor y que como María puedan escoger la mejor parte estar a los pies del maestro y adorado la iglesia del siglo veintiuno se caracterizan por muchas malpas afanadas en el ministerio afanados queriendo lograr o hacer algo para ti pero que no intiman contigo que sus vidas devocionales son tan frágiles tan endebles a veces oran a veces no oran cuando oran señor oran unos cuantos minutos pero pueden estar mucho tiempo al teléfono en las redes sociales cuando leen la biblia cualquier cosa les quita su atención de la escritura para muchos tú no eres primordial señor sus vidas emocionales lo demarcan perdónanos perdónanos nos humillaron delante de ti los pasos de pie no 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 Gracias.